Muy buenas a todos de nuevo aquí con sombras de guerra Vale, la última vez nos ha convertido, bueno, estuvimos con Gollum y vamos a seguirle y vamos a continuar la misión principal Pero antes vamos a hacer un pequeño inciso porque tengo que hacer una cosilla y explicaros cosas Brevemente, esta es la primera zona donde estuvimos A ver, que tengo la costumbre de dar la ruedecilla y se sale Esta es la primera zona donde estuvimos, vale, cosas que he descubierto del juego y cosas que pasan Bueno, he cogido todos los coleccionales que había de la zona antes de pasar a la siguiente, así me era más fácil Las cabezas, los cascos estos, lo que te cuentan es la historia de Celebrimbor o Celebrimbor Entonces, he pensado hacer unos vídeos aparte solo con las historias, aunque sean un poquito cortitos Vemos las tres historias, nos cuenten un poquito su vida y esas cosas y del tirón Bueno, al coger todo ya puedo desbloquear la puerta que había aquí Entonces se supone que nos darán algo importante Así que esto, lo primero, vamos a ello Vamos a descubrir que hay en estas puertas Mundo penumbra, oscuridad Condena sombras y ritmo Vale, o sea que hay que hacer el poema En la tierra de Mordor donde se extienden las sombras Ah, vale Donde se extienden las sombras Alzamos nuestras banderas en medio de las Penumbras Vamos a poner penumbras Nuestro Takatá Es rápido, nuestro semblante desconfiado Nuestro Ritmo Vamos a ponerle aquí un poquito de ritmo a la cosa Pues, ¿quién es este? Pues, ¿quién es este desesperado? Vamos a poner mundo No sea así, de primera Mundo desesperado Pues, ¿quién es este? Sí, mundo desesperado Osa resistirse en las puras llamas de la... No sé si puedo repetir palabras Me imagino que no sería lo suyo, ¿no? Podría repetirlas De la oscuridad Y la última que nos queda Y se condena Y se condena, ¿no? ¡Madre mía, niño! ¡Pero qué bueno soy! Hola, amigo, y entra Eso de la película Flipa Bueno Hemos de ver con un logro que os ponía Hola, amigo, y entra Bueno, pues nos dan una parte de épica legendaria Que esto está muy bien Así que vamos a trincarla Y ahora os explico más cosas Que me viene perfecto esto Señor de la luz ¡Oh! Vale Tenemos las armas normales Las comunes Las raras Las épicas Las legendarias Tenemos de todo, niño Tenemos de todo Vea, este es poco Las amarillas son poco comunes Las naranjas son épicas Y las moradas son las legendarias Las legendarias se pueden equipar En conjunto Es decir Las amarillas y las naranjas Son aleatorias Eso es una parte y nada más Pero las moradas Es decir, las legendarias Forman equipo Ya Con una Un arco Bueno, espera Nos vamos a equipar Y vamos por partes Esto que se ha desbloqueado En cuanto consigues una legendaria Que como veis aquí ya tengo dos Porque he estado jugando Aprendiendo bien el juego Y más cositas En este caso tengo un arco Que pertenece Vamos a abrirlo para que lo veáis El arco pertenece A la tribu aterradora Perdón, que no sé ni leer La tribu aterradora Y me dan bonificaciones Ya sabéis Tienes conjuntos Este tipo de juegos Como va Si tenéis un conjunto completo Da una serie de bonificaciones Así que de momento Pues mira Ya estamos cogiendo Los coleccionables Nos van repartiendo cosas Cuestiones Cada arma No son iguales Te dan cosas distintas Y tienes que desbloquearla De maneras distintas ¿Vale? Para que sean mejores Como usted leyendo abajo Leéis una pausa Leéis como queráis Y demás ¿Vale? Yo tengo puesta hasta ahora mismo Y para desbloquear Estas casillas de las piedras Que también son mejorables De hecho quiero mejorar a una Estas de vitalidad Que tenemos cinco Necesito tres Para poder mejorarla Con lo cual Mantenemos el dos Y se nos crea una de estas Que nos viene muy bien Todos los orcos Que tienen el simbolito blanco Te dan tanto monedas Como piedras Así que ponemos Este de piedra Y ahora robamos Un 4% de salud Tengo 3362 monedas Y cada mil monedas Desbloquea un espacio de estos Ya los iremos desbloqueando Más cositas Bueno ya hemos aprendido Más de las armaduras Personajes Bueno he estado subiendo Un montón de habilidades Porque concretamente Tengo para subir 6 Están subiendo No vamos a subirlas ahora Entonces Me he dicho Me he visto Que necesitaba cositas Como por ejemplo Me venían muy bien Las hogueras Porque hay los orcos Que temen el fuego Así que vamos a empezar A desbloquearlo Primero Las básicas Por lo menos De cada una Ya que tengo Bastante puntos Bueno con esta Podemos detonar Hogueras Con esta lanzamos Las dagas Con este Podemos subirnos A los caragos Y a partir de aquí Viene lo bueno Tengo 3 puntos Y no tengo ni idea De que subir mejor Este dice Que al sober la vida De un enemigo Recupero toda la puntería Elfica Creo que viene muy bien Vamos a ver Dispara los hogueras Para detonar Sin usar el cuerpo De sombras Detornarlos a distancia Me viene también Muy bien Y nos queda Un punto extra Que tenemos por aquí Para que nos den Más puntos de sombra Potencia secreta Por cada muerte Que realiza Sin que te detecten Contraataque Y ferocidad Incrementable Bueno De momento Vamos a ponernos Este de aquí No Racha de golpes No Este Que al hacer la contra Se nos de un punto más De puntería Elfica Que viene muy bien Hacer una contra Y poder tirar un flechazo O sea Eso viene fenomenal Así que lo pillamos Perfecto Bueno Pues ya habéis visto Todo lo que tengo Desbloqueado Ya somos nivel 7 Otra curiosidad del juego Cuando les matas En el primero Simplemente Luego aparecía otro distinto Volvía a salir En este no En este directamente Como veis Siguen muertos No hay mucho más Yo no sé si A lo mejor Un hipotético asalto A este castillo Si me cargo a todos La verdad es que no No avanzan más Me he cargado a alguno Legendario Como veis Este Y bueno Pues por eso he conseguido El arco Y que más Os iba a enseñar Ah si Teníamos Aquí en el bazar Ya sabéis que en este nuevo Ha sido muy criticado El hecho de que metan Cajas Dan una gratis Vale Que de hecho Ni lo sabía Ni lo había visto Tenemos aquí una gratis Así que la vamos a abrir Dejándolo apretado No tengo ni idea De lo que nos van a dar Vale Pues una serie de orcos A ver Cofre sin abrir Cofre de guerra Campeones legendarios Usake el bélico Comandante No sé si tengo que elegir uno O simplemente es lo que nos han dado Domador de veneno Los agrestes Legendario Entrenamiento con montura Otorga a un adepto Una montura de cargos Destructor venenoso Y asesino venenoso Muy bien Bueno pues nos han dado todo esto Se supone que lo hemos desbloqueado Para nuestro castillo Y se ha sostenido Un orden de entrenamiento Las ordenes de entrenamiento Pueden mejorar a tus adeptos Con potentes rasgos En el menú ejército Selecciona a un adepto Pulsa 3 para darle una orden Y selecciona dos órdenes de entrenamiento Bueno pues ya sabéis Las cajas más baratas Más simples Se pueden comprar con monedas Monedas que se consiguen en el juego Como veis ya tengo 3300 Y sin despeinarme No he jugado mucho la verdad Esto será lo que nos han dado ¿No? Los adeptos que nos han dado Perfecto Bueno sin problemas Y las cajas que tienen oro Se hace con una moneda diferente ¿Vale? Aquí viene ya la historia Esta moneda solo se consigue con pago Tú pagas tu dinerito frejito Y consigues estas maravillosas cajas Que me imagino que te dan una gran ventaja Lo que aún no sé si La ventaja te la dan Para el juego normal Que me imagino que sí Como tanto para el El multijugador Así que bueno Se puede decir que mejoras mucho más Si gastas pasta Cosa que conmigo no va a ocurrir Salvo que os pongáis a ver los vídeos como locos Que el dinero que gane Lo invierta en eso Que tampoco lo crea Ya os lo digo yo Así que bueno Pues hecho esto Vamos a hacer una pequeña pausa Porque vamos a seguir A continuar la misión ¿De acuerdo? Ahora ya sí Nos vamos a volver A la zona donde estábamos Hago el viaje rápido Nos colocamos con Gollum Y continuamos Bueno pues ya estamos En el punto donde lo dejamos Estamos con Gollum Así que vamos a ello Bueno pues vamos a cargarnos De esos Uruk Cuidado Un nido de moscas Marga Pero que hacen Esos sorcos Tienes miedo Igual que el capitán Admítelo No es verdad Pues venga Ponte debajo del nido Ya te pongo yo Antes dijiste Que reconocías La espada curva Madera asesino Puedes ver las visiones De ella al araña Si amo luminoso Bueno pues no está siendo Difícil de momento ¿No? Uno de los guardaespaldas Estaba cerca Estamos seguros Vamos a ver Que desde arriba Se ve todo mejor Esos son arañas atacando Que se acaban de cargar A los dos Madre mía Bueno vamos a ver ¿Dónde está el hombrecillo este? Vale hay que seguir las huellas Y está aquí Si consigo quitar la visión Ahí lo tenemos Estas heridas son obra De una hoja de Morgul Sin duda Vamos por buen camino Lleva muerto algún tiempo Tendremos que darnos más prisa Si queremos alcanzar al asesino Si Sabemos Donde hay otro Guardaespaldas A medida que el asesino Ascienda en la jerarquía Buscará objetivos Cada vez mayores Como Castamir Todo lo que son Los coleccionables Los cogeremos adelante Este vuelo un cabrón Loco Podéis encontrarlo Vamos a ver Está aquí debajo Nos lo llevamos del tirón Si os fijáis La voz Es de Daenerys Targaryen La madre de dragones La misma Es que es la misma voz Loco Bueno eso lo quito Porque si no ya Estoy super largo Ya está Vamos a ver Viste ¿A dónde sale? ¿Que tengo compañía? Fallo técnico mío Ahí Insertadito Vale Lo tenemos aquí al lado Casi Casi bajo Hay todo Por él Heridas de una hoja De morgul Como el anterior Venga muchacho Quieres encontrarle ya Gollum sabrá Dónde está El siguiente objetivo Pero que hay que encontrar Todos los cadáveres Que he ido dejando Macho Me cargo a 20 Sale Y asunto arreglado He encontrado otro Uruk No lleva mucho tiempo muerto Nos acercamos Más y más cerca Os llevaremos Hasta donde está El siguiente Venga Los estúpidos orcos Nunca ven a Callum Nos escondemos Y oímos Muchas cosas Cuenta hombre Que de aquí a Que lleguemos Tienes tiempo Macho Cuéntate algún Segredito de lujo De estos La virgen Con Hay un Jolojai De esos Vamos para arriba Que bien me viene La flechita Quieres trepar Vale ¿Dónde están Las moscas Aquí? Si no hay moscas Aquí ¿Qué locura Es esta? Bueno Derrota a la patrulla Pensé que tenía que tirarle Moscas Visto que no Vale Bueno He intentado una locura Y no he salido Entonces Vamos por partes Vamos a quitarnos A la morralla Mientras esquivamos A Grandullón Acumulamos potencia Y si no nos da Venga Uno menos Bueno Madre mía Cacho ha fumado Grandullón Si no va a ser tu turno Tranquilo Ven aquí Eso ha sido Para esquivarle Para esquivarle Básicamente Ahí lo tenemos No, no Cógele Cógele Ay Aquí, aquí Aquí Vamos a hacerle aerodinámico Por la espalda Madre mía Le hemos puesto hasta el pongo La palanca Oye Golun Crack Bueno Venga Vamos a seguir Te sigo Te sigo Venga Bueno Pues Golun Nos acaba de decir Una cosa muy importante Y es que tiene Mierda a las moscas Con tranquilidad Vamos a darle un poquito De emoción a la cosa Tira para arriba Vale Vamos a ver Hay que ir todavía Para el fondo ¿No? Vale Vamos por ahí Vamos a dar Quieto ¿Dónde vas el loco? ¿Pero qué haces? Se viene arriba Es que se viene arriba Otra cosa De la que me he dado cuenta Es que por ejemplo La espada sigue cargada La espada sigue cargada Como decía Vamos a ir para arriba Otra vez Es que claro Se viene tan arriba Aquí el hombrecillo este Y normalmente En el otro juego A ver Si no me vengo tan arriba Ahora En el otro juego Pasado un poquito Lo que hacía es Se quitaba La espada cargada Y aquí no Aquí dura bastante Por no decir Que dura hasta que la uses O te den un golpe Habrá dado la vuelta Hola Hasta aquí llegaba Las huellas ¿No? Habrá dado la vuelta La virgen Si llegaba hasta aquí Las huellas Por cierto Otra cosa La había visto la rata ¿No? Otra cosa De la que he leído En los consejos Que te dan Vale Fuera Alguien está ascendiendo A base de asesinatos Otra vez Y parece que está Haciendo un buen trabajo Si, ¿verdad? Tranquilidad Que esto va rápido Es que me encanta Patearles Es una cosa increíble ¿Dónde está? ¿Ya? Ojo A la cara Dime lo que sabes Díselo a la mano Vale Para ver Pulsa X Perfecto ¿Y este es A que tengo que cargarme? Correcto O sea Que tengo que cargarme A Kruk El asesino Bueno Pues nada Fácil ¿Veis toda la fila Que había ahí? Me voy a cargar a todos El asesino Está cerca Vale Vamos a ver Bueno Aquí no sale Con lo cual Vamos a hacer esto Allí le tenemos Kruk Miedo a las moscas Y miedo a la brutalidad Importante también Tener en cuenta Le vamos a concujar Brutalmente Nunca mejor dicho Vamos a ver El caudillo Es un inútil No me sorprendería Que el propio Señor Oscuro Me diese las gracias Por matar a ese Glob Y reemplazarlo Lo haría mucho mejor Que él En el asedio De mi Tranquilito No digas nada Que es una sorpresa Para tu jefe Vale Puedo caer Brutalmente Quiero ver Moscas ¿Dónde hay moscas? Uh Ahí arriba Hay moscas Que es justo Vale, vale, vale Pues venga Vamos al lío Eh, no Ahí, ahí, ahí Siempre cumplo Mis órdenes Aparición Así que si vienes A detenerme Te vas a llevar Una decepción Bueno Pues no me he dejado Brutalizarle Se ha enfurecido Vale Otra cosa Que os voy a comentar Dios Que no he podido Saltar a tiempo Uf Me han venenado Otra de las cosas Que hacen es que Aprenden durante la batalla ¿Vale? Eh Por ejemplo Hay algunos Que les puede saltar Y darle la espada Pero aprenden Aprenden De que le saltas Y lo que hacen Es esquivarte Ya no te dejan Que le cojas Por la espalda A ver Vamos a Enchufarle La primera Es que me gusta Hablar y estar Centrado aquí En pegar al Vamos a probar El lanzamiento rápido Venga ya que lo tengo Ya es Le saltamos Pues si aprende Ojo No me deja Cogerle Tampoco Vamos Como esquiva Que locura Eso no lo has esquivado Eh Y ese tampoco Vale vale Bueno pues eso Van aprendiendo Sobre el combate Vamos a coger esto Rápido O no Mira Que ansia Le tenía Lo que ella La araña Vio De Minasicin Minasicin Perecerá Como toda la carne Solo necesitamos El palantir Dime Cuanto de tu alma Perdiste Con ese anillo Vamos a ver Están muertos Oscura Se pondrá Muy contenta Si tesoro Muy contenta Ya sabemos que a Gulum Se le fue la pelota En su día Misión cumplida Uff Casi subimos de nivel Habilidad desbloqueada Amenaza de muerte En vez de obtener Información de un capitán Puedes ordenar A un gusano Que le lance Una amenaza de muerte En tu nombre Esto crea Una misión Némesis única En la región Envía una amenaza de muerte Contra un capitán Aumenta su nivel Eso hace que la batalla Sea más difícil Pero también También aumenta La calidad del equipo Que recibes al matarlo Es decir Que si quieres ir a lo pro Ya estarán a salud Les insultas a todos El asedio Amina Sicil Y prosigue El palo Vamos a coger La piedra verde En manos enemigas Estamos tras las líneas enemigas Es la oportunidad perfecta Para sembrar el caos Entre las filas de Sauron El asesino Tenía un objetivo A ver Vamos a ver No ejército No Quieto Para atrás Vamos a personaje Vale Objetos Inventario Aquí Aquí quería llegar yo Vale No ha cogido El arco ¿Verdad? 159 179 Bueno Ya que estoy aquí Vamos a coger esto Ahí lo tenemos Bueno Vamos a ver El mapita Como se nos ha quedado La cosa A ver Un ejército Orco Está lanzando Sus ataques Desde Citil Ungol Únete Únete a Baranor Y lucha Y lleva la lucha A Mordor Bueno Pues de momento Yo creo que vamos a continuar Con la misión principal ¿No? Del tirón Así que Vamos para allá Deberíamos regresar A Minas Y La batalla No se ganará Solo en la primera línea Vale Voy a hacer una pausa Y lo pongo Cuando llegue Bueno Pues ya he llegado O que tengo Algo de compañía Es que no podía Coger La misión Sin que un par de amiguetes Me saludaran Vamos Que rápidamente O sea Es que No utilizo Ni el finish Bueno Con el último Si acaso Perfecto Madre mía Como me he limpio Niño Si es que limpio zonas El limpiador Me llamaban Sin más Venga Vamos con la misión Tierra de nadie Un ejército orco Está lanzando su ataque Desde Citril Ungol Únete a Varanor Y lleva la lucha a Mordor Varanor es uno de los que Defienden El castillo principal Donde empezamos Varanor Es imposible Que se te hayan acabado Los orcos En la ciudad Quedan algunos Pero estamos buscando A uno en particular El último guardaespaldas Del caudillo Que lideró El asedio Vamos niño Los caudillos Un caudillo ya Es otro nivel Vale Más joven Ya lo he leído Ahora No me dejaba quitarlo Dream el desalmado Destructor de los oscuros No tenemos detalles No Persigue y vence A guardaespaldas De un caudillo Antes de enfrentarte Al propio caudillo Tenemos que ir a por el de abajo A por el cron Y luego por el de arriba Creo que vamos Tras el mismo orco Y a un caudillo Se llega A través de sus guardaespaldas Orden de matar Oh Puedo manejarlos Puedes enviar a un aliado A guardaespaldas A matar un objetivo Mientras pasas Desapercibido Escoge un objetivo Y pulsa 2 Para que te Vale Parece que sabes bien De lo que hablas Se podría decir así Seguiré tus pasos Hace tiempo Esto es por minas Vale Eso por si Tengo que matar A un par a la vez Mientras mea el colega Entonces Yo a ese Y yo al otro Perfecto Combinación Perfecta Y llegamos Hasta el punto De la pista Ah que es de mover Tenemos Lo tenemos Vamos Digue si Gondoriano A tope Vale Perfecto Osea que hay misiones Hasta de sigilo Niño Voy a tener que ponérmelo De correr en silencio Venga Tú Ahora te toca Más grande Yo hago el pequeñito Vale Este es mío Ahí Limpiando el cuchillito Niño Bo Vamos 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 Venga Ese pa' ti Espera Ni de coña Vas a dar tú La alarma Bueno Creo que le he dado Yo reventándole la cabeza Puede ser Puede ser Escuente aquí conmigo Crack Que vamos a hacer una cosita Encárgate de ese Me dais Veo almobras Vuelve a ti Te haré Me pido hasta el aire Y toda la emoción Vale Pues creo que hemos encontrado Al tiparrago ¿No? Ya puedo montar A los estos Que no sé Cómo se hace Pero Vale No sé cómo montar A ver Cómo se monta esto Vale Nada Bueno Primero Vamos a pillar Cago A ver ¿Puedo montar Al bichejo? Uy que tiro Bueno Como no sé Cómo montarlo Ahora mismo Quebrado Pulsa E Vale Vale Pero yo tengo que cremarlo Y luego Y luego ya puedo Dominarlo Venga Perfecto Es que ha sido Destraje Me ha pillado Aquí Pulsa Mayushin Para devorar Un Dernetal Cuando la potencia Está en completo Pulsa Voy a ejecutar Voy a ejecutar Un amigo He reparado Y invocar A más cargos Los cargos Pueden trepar Incluso Moverse con sigilo Bueno vale Más o menos Nos lo cargamos De un golpe En cuanto consigo Subirme a la fiera Puedo coger No puedo coger Nada Ahora lo cogemos Mira que había Dos orcos Ahí atrás Dando a la manivera Vale Un puntito más Tenemos Vale Pues ya tenemos A los caudillos En las misiones Dice Mina Sicil He enviado soldados Para ayudarte Vale Ya sabes Pulsamos dos Vienen los soldaditos Vamos a coger Vale Perfecto Bueno pues yo creo Que lo vamos a dejar aquí Creo que es un buen momento Hemos hecho un par de misiones El vidrio no es excesivamente largo Creo que va a ser Ah no espera Está arriba Vamos a dejar Muerte silenciosa Y vamos a por este Que se va corriendo Como si no hubiese un mañana Porque es algo que le toca Pero no se va a escapar Creo que ha atrapado El que no es Puede ser Bueno Da igual Lo importante Es que no va Vale O sea Que aún no pude ver A este personaje Vaya por dios Yo que le he cogido Solo para ver este personaje Bueno pues vemos A este mismo Por ejemplo Que es un caudillo Del de la izquierda He visto Ya tenemos otro más Reventamos la cabeza Y tú no te vayas Que tú eras Al que te buscaba Me he librado De dos espadazos A lo loco niño Y vemos al otro caudillo Si señor Ya tenemos Es torpe Y Las bestias Se lo zampan Que me quema Loco Otra cosa Que si no sé Si os lo he dicho Que salgo del escudo Con un golpe fuerte Se acabó el escudo Y que ha vuelto A coger otro Por lo que veo Vete ya hombre La virgen Suéltalo Que paliza Skill le ha dado Niño Venga Nos llevamos una monedita Pero si estás en llamas Loco Pero tú te has visto Que estás en llamas Y al de arriba Va a flipar Bueno pues Aquí A ver Y me lo agarro con sigilo Si me está disparando ¿Cómo me voy a agarro con sigilo? Me encanta Bueno pues aquí lo dejamos Ahora si que si No avanzo más Ya nos hemos liquidado a todos Así que en el próximo Más Chao chao Adiós